¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Mirá! Acá tenemos... ¡Ponemos que zoom! ¡Ahí, gordo! ¿A dónde sopla el viento, gordo, eh? Llenaron con lupe, bol... ¡Ahí, gordo! 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 Slash El pueblo El pueblo El pueblo Por ejemplo El pueblo El pueblo El pueblo la gente no existe, lo único que existe es pasta para pescar aca queda un poco de pasta, este no pasa por donde vamos la gente no quiere ningún depasto de bosta, no hay que tranquilo meter cartel en el cruce peligroso y ya esta, se acabó Villa Mechita carajo hay trenes parecen trenes pero son casas son trenes restaurados para que la gente pueda vivir en Villa Mechita la trenquera son trenes son trenes son trenes son trenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!